Bueno, vamos a terminar ya, chequen como quedó un poquito todo, este 2200 polígonos, es lo que quedó, del puro isla flotante, como quien dice, y estoy cerrando lo último, para que vean como lo cierro. Aquí está, ahí está, entonces me quedan como unas cuantas carillas, una, dos, y un triángulo, entonces, ok, suavizamos, suavizamos un poco la topología, presionando relax, que es control, digo shift, y listo. Teniendo esto, entonces, object mode, o presionamos, este, W, y ya lo tenemos, y el modelo, este, high poly, lo vamos a ocultar, de acuerdo, y nos quedamos con el low poly. Bien, este, el low poly tiene mucha información, mucha, ok, a que me refiero, pues tiene mucho historial, no? Si nos vamos al channel box y lo seleccionamos, hay un buen historial aquí, esa información es porque te puedes regresar en el tiempo, como quien dice, por si algo quisieras corregir. Pero vamos a darle delete history, listo, borrar historial, y lo hace más ligero, y revisamos, 2173. Vamos a checar primero la integridad del modelo, smash, clean up, esto nos permite checar que no tengamos más de cuatro lados, o algún engon, y pum, acaba de descubrir un engon por aquí. Ahí está, lo limpió, automáticamente lo hizo triángulo, vean, ahí hay un engon, y lo convirtió en un triángulo. ¿Por qué? Porque yo tengo, ah, déjenme parar esto. ¿Por qué? Porque yo tengo en clean up, clean up matching polygons. Vamos a decirle select, selecciono, y le doy clean up, y solo me selecciona la cara que tiene ese error, no? Entonces vamos a, 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 shift, botón derecho multicode, y tomas uno, hacia acá, acá, y listo, ya quedó el engon corregido. Vamos a volver a checar la integridad, una vez más, mesh, clean up, clean up, y clean up, ya no hay nada. Entonces ya quedó, sin engons, un modelado perfecto. Y aún así, voy a darle borrar historial nuevamente, aún así tenemos una, una verdadera herramienta que nos puede ayudar. Tengo dos mil, si te dijeron, ah, quiero mil quinientos, mesh, podemos irnos a reduce, y vean como nos cambió la topología, a mil, lo redujo al cincuenta por ciento, y sigo teniendo buena integridad de polígonos, solo aquí sucedió algo extraño, pero lejos de todo, en un solo clic, bajé la topología, a mil, así tal cual, mil caras. Entonces regreso, dos mil caras, y podemos darle el reduce, por ejemplo, mesh, reduce, option box, en vez del cincuenta por ciento, pues lo manejas a un veinticinco. Ok, veinticinco por ciento, reducir la topología. Ahí te dice veinticinco por ciento, y mil quinientos, como les dije, un aproximado de mil quinientos. Este, sin, es non-destructive, este, reduce, entonces aquí está un poquito mejor, el que te hayas dedicado, hayas trabajado, pero el reduce te va a ayudar a bajar la topología, y no manejar una integridad tan grande. Aún así, este modelo quedó mucho mejor que el otro, porque quedó con mucho mejor poligonaje. Bien, este, pues vamos a lo más complicado de siempre, las UVs. Entonces, cambiamos a mesh, UV editing, y pues no hay nada, un simple cubo, ¿no? No hay nada de poligonaje, entonces, bonus tools, UV editing, autongrab, UV tool. Y nos va a seleccionar el modelo, es que no lo tenía, ahí está. Entonces, selecciono, vamos a quitar ahorita que no se va a hacer, así. Bonus tools, UV editing, autongrab, UV tool. Listo, y vamos a crear nuestros UVs, doble clic, doble clic, doble clic. Cada que metí un triángulo, hubo un poquito de errores ahí en la topología. Bueno, ni modo, hay que buscar la mejor integridad en esta topología, para que funcione en todo lo que sigamos haciendo. Entonces, ¿cómo le hago? Pues aquí me voy por la orilla que yo mismo genere. Doble clic, nada. Doble clic, ahí está. Hasta acá llego. Doble clic, ahí está. Donde hay triangulillos, por ahí, te genera... Este, mira, un triángulo o una intersección extraña. Te genera ahí un... Un problemilla siempre de polígona. Si quisieras ser todavía más fino en este edge, ¿ok? Todavía puedes jugar con un loop tool, si quisieras manejar un edge más... Una selección más fina. Pero, bueno, aquí le doy add. Selected borders. Le voy a dar 6. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me la selecciona? Sabe. Add. Ahí está. Pues ya está, pero no lo muestra de forma gruesa. Pero sí lo agregó. Ahí está. Y vamos a tomar una división aquí. O aquí. Esa. Y... Tú, 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 tú. Ahí no. Nos vamos por acá. Así. Y así podemos volver a marcar las UVs como lo hicimos en la vez pasada. Este... Bien. Vamos a ver otras cuestiones de UVs. Este... Tanto en Maya como en TreeCode. Y... Entonces terminamos de ver todo, todo este polígono. Voy a darle cancel porque... No sé por qué no nos da el grosor. Ahí está. Es que lo tenía apagado. Ahí está. Se acasaban cuenta. Entonces, este... Otro es... Seleccionado el objeto. Va de nuevo. Bonus Tools. Model UV. Autongrab UV Tool. Listo. Add Borders. Y no hay nada. Entonces seleccionamos este. Add Borders. Ahí está. Eso quería que se veía el grosor de ese borde. Lo que les decía. También podemos hacer un... Un este... Una división más si quisiéramos hacer unas UVs, ¿no? Muy, muy específicas. Pero bueno, venga. Vamos a... Agarrar todo el borde. Nuevamente. Ahí va bien. Toda la orillita. Ahí va. Perfecto. Doble clic. Doble clic. Doble clic. Ahí. Doble clic. Y ya casi llegamos. Vamos a ver si aquí el doble clic no lo da bien. Vientos. Ahí. Nosotros manualmente. Ahí está. Add Borders. Ya está. Toda la orilla superior ya se va a ver bien. Proyectada desde arriba. A este. Este es muy buen corte. Justo a la mitad. Podríamos dejar estos bloques grandotes. Pero recuerden. Entre más lo dividan. A veces es mejor. Para evitar. Tanto. Entonces. Vámonos por aquí. Add Borders. Ahí está. Y este. Este. Como la mitad también. Bien. Bien. entre mejor busques tus cortes mejor va a quedar todo entonces aquí no importa si me voy como en diagonal no más que tengo que cortar más adelante lo demás entonces como esto tengo que cerrar pues es a lo que me refiero aquí, así hay que cierre, add border ahí está este no, remove border ahí está y entonces ya tengo esta esquinita tengo ese corte extraño aquí que puedo dividirlo aquí y le doy a add border, listo y podemos hacer esto le damos add border y así podemos hacer esto recuerden que entre más oculto los cortes mejor pero en este caso pues tenemos ya vimos como un ejemplo en substance vamos a volver a ejecutar y listo chequen, ahí está este, también tengo que ser muy claro entre más puedes proyectar como una cara sin que la cámara se desvíe tanto te va a quedar mejor en este caso aquí vamos bien al border o sea que en esta cara se ve bien desde aquí y aquí que voy a quitarle ese, ahí está ok ahí está una cara y listo y así podemos seguir haciendo cortes y cortes y cortes bien cortes, cortes por acá a ver ahí ahí vamos vean add border ahí está aquí add border remove ahí está ahí está ahí está ahí está ok add border yo pienso que así va muy bien pero en realidad yo no soy quien este marca todas las pautas si encuentran un método mejor como siempre he dicho úsenlo add border chequen ahí va quitamos este remove y aquí podríamos cortar así add border ahí está add border ahí está y aquí sí voy a meter estos add border yo creo que sí add border y aquí nuevamente y nuevamente add border para hacer las yukbees este lo quitamos remove y nos vamos por acá arriba add border ahí está ahí está aquí estoy dejando una parte muy pequeñita entonces remove border remove y o add así como está sí está bien pero aquí add para que se abra bien esa parte add border y así entonces hay muchas cortas que cortar y que cambiar como aquí que move y hay que seguir aquí sí hay que tener mucho cuidado como hagas las cosas ¿no? como se establezcan como delimites las cosas etc yo por ejemplo voy a darle aquí doble click add border y este remove ahí remove border ahí está ahí está cortado ah esto no está pegado ya te a pesar de que chequees la integridad aquí tenemos un problema no está pegado no hay no hay poligonaje entonces pues es fill object ¿no? entonces botón derecho edge doble click mesh fill hole listo ya está entonces edge y vamos ahí vamos aquí me falta add border add border ahí está add border add border ahí se van cuenta como está haciendo los lluvies no es lo mejor vuelvo lo mismo entre más los puedes ocultar mejor o sea podría hacer uno así plano superior pero vuelvo lo mismo si los hago muy grandes dejo menos espacio para los que si necesitan más cortes entonces le doy aquí y pum pum ahí va add border vamos a ver vamos a ver AdBorder listo, y así vamos siguiendo la integridad un poquito del modelo, la forma pues, por aquí y hasta acá, esta y AdBorder, ahí está, muchas sub-biz. Remove, ahí va, este, AdBorder, eso está muy complicado para proyectar, entonces mejor así, AdBorder y quitamos este, remove, ahí está, entonces se ve mejor para proyectarle algo. Si tienes sus partes, sí ya se puede acomodar este remove. Vamos por acá. Ahí, AdBorder. AdBorder, ahí está. Aquí hay mucha irregularidad, puede que no quede bien, ahorita lo vemos y ya vemos si cortamos más. Entonces busquen donde haya mucha irregularidad, como esto. Y que nos ayude a hacer una buena, un buen corte. AdBorder, ahí está. Ok. Aquí se dan cuenta que no agarre ese. Y también dividir, por ejemplo. No le di sí nunca en este momento hasta que no termines bien todo. Recuerda que podemos dejar caras muy grandes y eso puede ser perjudicial como esto. Haría que hubiera mucho stretching, ¿no? Este... Aquí tengo otro hueco o es... Es parte del modelo, ¿verdad? Entonces, vámonos por aquí. Para esta rocota gigantesca. Ahí está. Y... AdBorders. 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 Ok. Ahí se dan cuenta que hay partes que no corresponden. Pero ahí vamos bastante bien. Este... Aquí, por ejemplo, puedo hacer este. Este no. AdBorder. Y este de aquí lo quitamos. Ahí. Ok. Y listo. Esto cada vez está mejor. Ok. 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 No lo separes por rocas ni nada de eso. Siempre busca nada más como algo factible, pero no te empeñes en hacer demasiadas cosas. Listo. AdBorders. 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 saidBorders. Aquí por ejemplo Dejé esto Que no sé si está bien Al borde Pero si como está muy oculto Quizá no sirva mucho Entonces vamos a dejar este también Al borde Ahí está A ver si no lo estira esa pieza Y aquí continuamos Por acá Remove Ok Seguimos Seguimos Aquí tómate el tiempo necesario Para que cortes bien Todos tus contornos Este no por ejemplo Remove Bien, bien Todo, todo, todo Que no dejes nada pendiente Para que las UVs funcionen A la perfección No a la ICO Por ejemplo Aquí me voy a ir Por aquí Por aquí Ad borde Listo Y Por ejemplo Esto no debe ser Remove Y aquí sí Ad borde Ahí está Ahí está Ok Creo que ahí va a quedar bien Volvemos a lo mismo Donde creas que no hiciste bien Este Todavía lo puedes revisar ¿No? Me falta la parte de atrás Entonces voy a irme por aquí Ahí está Ad borde Creo que todo esto Se puede manejar En una sola Entonces voy a Centrarme en esto Ad borde Ahí está Lo mismo Esta de aquí Puede ser una sola Perdón por el bostezo Bien Remove Y vean Esa pieza es una sola La cierro aquí Ad borde Ahí está Todas estas piezas Esta está muy grande ¿No? Entonces también hay que dividirla Ok Ad borde Recuerden no dejar Muy muy grandes Porque volvemos a lo mismo Ocupar mucho espacio En el En la cuadrícula Y no se va a ver Chido No tenía centrada Mi cuadrícula Ahí está Y Vamos a ver aquí checa la integridad de tus modelos que no tengan piezas muy escondidas porque las lluvias se van a ver mal proyectadas mucho cuidado con eso me quiero ir a este de aquí que no sé qué tanto dice aquí pero vamos a darle a mejor quitamos como creo que tengo otro hueco ahí sí efectivamente vertex movemos y otra vez otro hueco y efe para centrarnos botón derecho es doble clic me dijo listo y ya está como no he puesto las lluvias no hay tanto bronca entonces va a bordar y éste no rimo está Este también remove Listo Ok, ahí va Mejor, mejor Al border Y por aquí Ahí está Está muy largo nuevamente Dos, añadir Ahí está, ahí está Y este pues vamos a Llevarlo por acá Checking, checking Creo que ya Vean, aléjenlo Para que vean un poquito más gruesas las líneas Si ven algo muy, muy grande Pues quítenlo, no Redúzcanlo Creo que aquí está bien Esto no Remove Y listo Podemos checar la integridad de esto Le das Continue Y Chegar la cuadrícula Ok Muy parejita Aquí está irregular Y estiradona Y También acá Activas el blanco Y aquí te dice Ey, estas áreas azules No están bien Y ahí está Entonces Antes de darle Done Hay que Irnos hacia atrás Quitamos esto Y ¿Dónde están otra vez? Es esta de aquí Que hay mucho estiramiento Déjame ver si hay otro Pues este de aquí Pero vean Gracias a las divisiones Todo ocupó en el cuadrante Y se ve bien Aquí hay rojo Aquí hay azul Y aquí está muy marcado Bueno Entonces vamos a Go back Y Ya están ahí las lluvias Pero nosotros Volvemos a cortar Si es necesario Como por aquí Add border Y Tenemos Esas Problemillas azules Aquí Add border ¿Por qué? Porque no estaba cortando Esa parte Y entonces se jalaba Y aquí también Add border Listo Entonces le damos Continuar Otra vez Lo vuelve a hacer Checamos la integridad Del UV Y vean Ya no hay azules Están marcados Ni blancos Esto quiere decir Que está muy bien Ahora el problema Que tenemos Que vamos a solucionar Una vez que la cuadrícula Aquí se ve Pareja Casi en todo Y acá arriba No Entonces voy a quitar Este Este Solo para ver La cuadrícula Vean Aquí se ve muy bien Acá mal Mal Muy grande Diferente Y acá Horrible Entonces Vamos a darle Done Porque ya quedó Vamos a activar Otra vez Este Para que se dan Los cortes Y ¿Cómo manejamos El Aquí voy a abrir UbiTool ¿Cómo manejamos El Texel Density? ¿Qué es el Texel? Pues ya lo habíamos dicho ¿No? Los pixeles Armónicamente Acomodados ¿No? Y estos cuadritos Nos permite ver Estos pixeles Armónicamente Acomodados Entonces yo tomo Todo mi shell UbiShell Tomo todos Y primero le digo Ok Quiero acomodarlos A 2048 Entonces me voy a Transform Texel Density Que es la densidad 2048 Y le damos Set Nos esperamos Y vean Solito acomodó Todo Todo Y acá no está Muy bien Que digamos La cuadrícula Se debe ver Pareja En todo momento No está Entonces O botón derecho Vamos a regresarnos ¿Por qué? Porque pues no está Todavía bien Este Entonces Primero bien Las UBs ¿No? Entonces ¿Qué les aconsejo? Pues esto no está Bien proyectado Entonces tomo Todos estos shells De arriba Todos parejitos Al fin Están separados Este 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 Y este 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 Ahí está Este Este Y este ¿No? Y listo Ya no tengo Ningún otro Ahí está La parte superior Voy a proyectarlo Hacia abajo Con un Planar Mapping ¿No? Entonces aquí Hago un recuadro Para que se Seleccione Lo demás Y Planar Mapping Entonces UB Planar Option Box Y en Y Y es porque El eje Que está aquí Aquí Este eje Es Y Ok Entonces Le digo Que quiero Esa proyección De arriba Hacia abajo Y le doy En Y Proyectar Y vean La cuadrícula Está mucho mejor Distribuida Aquí lo hice En un solo corte Perdón Es que se agarre Todo Y yo la regué Entonces si Tienen que irse Uno por uno Pero Presionan G G G G G Uno por uno Ni modo Ahí está G Ahí está Ahí está Ahí está Así G G G Ahí está Pura proyección Desde arriba Ahí está Bien No corresponde Nada a la cuadrícula Pero todavía Vamos a meter El El Texel Density Ok Nuevamente Ahí está Toda mi proyección Desde arriba Esta cuadrícula No sé si está bien Pero vamos a usar El mismo método Ahí está Desde arriba Sí Ok 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 Ahí está Vientos No tengo más Vientos Entonces mi proyección Se ve así Todo esto se ve así Entonces UV Shell Tomo todo Y ahora sí Un Fold Primero Porque vamos a Abrir la textura Porque estaba mal Un Fold Ahí está Ya las abrió Todas las texturas Y Texel Density Set Y vean esta magia Ahora sí Toda la textura Debe corresponder Algunos UVs Como estos No corresponden Entonces Este A8 Set Ah bueno Ver UV Shell Selecciono todo Set Ahí está Este Posiblemente Nos esté dando Con algunos Porque hay que hacer Otra vez Un Fold O Checar Mi plugin UV Setting Plugin Settings Y que todo Está activado Sí señor Todo está activado Híjole Qué raro Bien Un Fold Un Fold Un Fold Acomodar Solito Layout Ahí está Selecciono todo Y 32 Set Ahí está Chequen esto Ahora sí Toda la cuadrícula Se acomodó No Tengo unos errores Por ahí Ubishell Ubishell Ubis Un Fold Y Texel Es que ahora Estas quedaron Muy bien Vean Ya casi todas Pero estas quedaron Mal Hay que ver Por qué Ahí está Es que Individualmente Ahora hay que Repetir el Set Set Ya el Un Fold Está bien Quién sabe Qué pasa Ahí Set Vean La cuadrícula Y la forma Está Super bien Repartida Aquí se dan cuenta Que seleccionó Uno Y se selecciona Todo Está mal Dividido Porque aquí Faltan cortes Entonces Edge Seleccionamos Estos dos Y le damos Aquí Cut Ahí está Ahí Este Shell Ahí está Y ya se Se dividió Y este Lo vamos a abrir Un Fold Y este Lo mismo Un Fold Ahí está Vean Cómo se corrige Y Set Set Ahora sí Creo que Todo está bien Solo me falta Este Set Ahí está Vamos siguiendo Este Aquí Set Ahí está Cuadrícula No está Bien